... Dicen que la vida es un sueño Yo digo que la vida es un recuerdo Y estoy seguro que todos tenemos un hermoso recuerdo ahí en el cielo Que nunca nunca vamos a olvidar Para todos ellos, con mucho respeto y con mucho cariño Jorge Rodríguez y los ángeles del rock and roll Me visitas de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente Para vos, filia Arriba los buenos 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 Después lo practicamos Me visitas de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte Pero sigues contigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me desayunos, me despierto, me despierto Se me desayunos, me despierto en mis sueños Y 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 me despierto en mis sueños Suspendida en el aire de tu aroma Que la vida en el peligro, la boca se cortará Que el más duro de invierno con conciencia Llevamos en un instante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidad Que tu vida me está donde te fuera Cuando tu vida es lo de una fiesta Sabes que me extraño A veces me parece huir de tu risa Dicen que en el cielo Con otro mismo existe la tristeza Y eso es voce mío, no es estrella Y eso es voce mío, no es estrella Es voce mío, no es estrella Ofo Oo Ofo Ofo Nar Como Para vos, Slice,idencia, Rosalte del Rock and Rock Un placer A toda esta hermosa banca Y a toda la gente que está acá Como siempre, un feliz feliz Emocionada, emocionada Gracias,solfe ¡Feliz cumpleaños! ¡Sie!